Cien Fuegos es de los cienfuegueros, sus calles, sus construcciones que cuentan historias bicentenarias. ¿Se imagina usted que alguien llegue hasta la casa donde creció, a la ciudad donde ha vivido y pretende apropiarse de sus bienes, esos que se han logrado con tiempo y esfuerzo? Eso es algo muy iluso porque no creo que después de tantos años y después de todo lo que se ha llevado a cabo en nuestro país por la nacionalización de todas las propiedades que son del Estado, pero las propiedades del Estado son del pueblo. No creo que a estas alturas tenga lógica que ciertas y determinadas personas digan que son dueños del boulevard o del puerto. Derecho a reclamarla no hay, creo que más bien esto es una patraña para lograr apoyar en este caso, por parte de ello, una política sucia, hostil, de oprimirnos un poco más y de buscar ciertos malestares en la población. Los Estados Unidos tomaron a Cuba en 1898, los norteamericanos invirtieron mucho y se apoderaron de las mejores tierras, se aprovecharon de esas circunstancias que ellos dominaban aquí y adquirieron las mejores tierras. Los millonarios las adquirieron en parte y entonces se robaban las tierras de los alrededores, de los que tenían los propietarios, pequeños propietarios de los alrededores, y entonces iban engrosando su tierra, expropiando las tierras de ellos de muchísimas maneras, con las guardias rurales sacándolos de ahí, matándolos, en fin, de muchísimas maneras, ilegales todas. Entre las propiedades que reclaman los norteamericanos se encuentran ingenios azucareros, fincas para la cría de ganado, bancos, compañía de seguros y otras áreas. Desde el centro de Cienfuegos hasta el Escambray, o sea, inmenso de todo, toda esta provincia y la provincia de Santa Clara, de las villas, todo eso. Imagínate la cantidad de personas que viven en esos territorios, en esos terrenos, las industrias que hemos hecho, los centrales que tenemos ahí, las fábricas, las viviendas. Mi casa es un bien adquirido con la revolución que la adquirimos en el año 63, que era de familias que abandonaron el país. Bueno, yo no la cedería tan fácil. Yo viví en un consultorio médico en Tulipán, y cuando llegué allí nada más que había ese consultorio. Ese consultorio estaba dentro de la tierra de lo que son la gente del cigarro y eso aquí en la provincia. Y yo creo que si van a sacar a las personas que están ahí, son cientos de casas las que hay allí, con cientos de familiares que viven dentro de esas casas. Imagínense el problema, el caos que creería, que se crea para nosotros, para el país, y yo creo que eso es totalmente injusto. Si llega alguien a tu casa de momento y te dicen que tienes que salir de esa propiedad, ¿qué responderías? Que no me voy y que me lo demuestres. Así responden los sureños ante otra jugada política de la Casa Blanca, que desafía el sentido común y reta la dignidad de los cubanos, que hoy caminan con la certeza de que ésta seguirá siendo nuestra tierra. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.